Estamos con Susana de acá de Corral del Bajo. Bueno, todas las profesores, todas las maestras reunidas hoy antes de iniciar las clases, pero está prontito ya para iniciar, si no hay paro, por supuesto. Bueno, decime cómo ha sido la reunión, qué te pareció. Bueno, a mí la reunión me pareció muy fructífera porque pudimos hablar de todos los temas, primero de infraestructura, después vimos la parte social y cómo va a ayudar a nosotros la municipalidad. Junto con la inspectora, entonces todo va a quedar legalmente, ya he hecho un cronograma, una agenda de cómo van a ser todos los trabajos durante todo el año. La inspectora hablaba un poco de los problemas que tienen ustedes cuando llueve y todo eso. También se habló un poco de esto. Claro, bueno, cuando llueve en la zona rural el problema más grande son los caminos. Después hay escuelas que tienen terrenos muy bajos, entonces se provocan inundaciones. Pero bueno, se está logrando en otras escuelitas que se han hecho unos canales para que no llegue el agua y otras escuelas donde están en la parte más alta y bueno, mejoran los caminos. Bueno, ¿cómo espera la educación este año? Y bueno, uno siempre empieza con entusiasmo. Queremos todo, queremos que salga todo bien, que los chicos se sientan cómodos, que aprendan todo lo nuevo que viene ahora. Proyectos como la ESI, la de violencia de género, la de prevención de adicciones, para que ellos aprendan en la escuela y lleven a su casa. Entonces, lograr algo como un círculo donde todos estemos hablando de lo mismo y entendamos. Bueno, Corral de Bajo tiene un ripio, que está en buenas condiciones, bueno, tienen en ese sentido. ¿Tienen muchos chicos y esperan muchos chicos por este año? Sí, en este momento, anotados son 55, pero nosotros sabemos alrededor que hay muchos más. Sí, no, sí, siempre es así, hasta que no sé, el 15 de marzo más o menos, ahí ya podemos tener una matrícula definitiva. Es una zona tambera, entonces ya cuando en una vez hay un tambero, después se va, vuelve otro y bueno, y así van, es una rotación, es golondrina. Pero bueno, siempre la matrícula nunca va a bajar a los 55 o 60. El año pasado, 67, así que... ¿Cuántas maestras son? Porque se hace difícil, porque le dan a todos los cursos juntos. Yo he estado en la escuelita de ese, bueno, no es fácil tampoco, ¿no? No, no es fácil. Y somos tres de primaria y uno de jardín, más el profesor de educación física y tenemos también un profesor que da cooperativismo. Este año vamos a implementar la radio y bueno, vamos a ver. Se hace difícil cuando es el espacio que es muy reducido, pero en aulas donde se puedan, los chicos, tener la libertad para moverse, entonces es otra cosa. En los espacios reducidos es un poquito más difícil, pero se da todo, no importa. Uno pone lo de uno y va. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.